No sabes lo que ha pasado Tengo en mis manos un producto con mucho brillo Betún Santiago, la mejor alternativa Para tu calzado, compadre Le pasas la escobillita Y te queda así O así Con Betún Santiago Te van a quedar como nuevos Ah, y somos los primeros Con tapa rosca Oh Betún Santiago, una idea brillante Y ahora Nueva presentación económica